Bienvenidos a Tube Radio, la estación de radio dedicada a la cultura pop, transmitiendo desde México a toda Latinoamérica y los países de habla hispana. Estas son las noticias que debes conocer. Te invito a que te unas a nuestra nueva comunidad de Amino. Por si no lo sabes, Amino es una app para crear comunidades y encontrar gente con tus mismos gustos. A días del comienzo de la última temporada de Juego de Tronos, me uní a la comunidad más grande de Game of Thrones en español y desde entonces no puedo dejar de hacer cuises, leer teorías y disfrutar de muchos fanarts. Y la razón por la cual debes unirte es la misma razón por la cual amamos a la madre de dragones. A mí no tiene todo lo necesario para quedarse con el trono de hierro. Por eso te invito a descargarla, yo tengo usándola 4 años y constantemente hago preguntas, posteo publicaciones y chateo con mis amigos. De hecho, te invito a que entres a mi perfil en Game of Thrones en español Amino, búscame como Tube Radio. En este momento acabo de crear un post de Pregúntame lo que quieras y voy a estar contestando las preguntas más votadas en los comentarios. El link de descarga de la comunidad de Game of Thrones en español está en la descripción del video. En breve nos vemos en Amino. Esta semana se llevó a cabo la Star Wars Celebration, que por si no lo sabías es la fiesta más grande para cualquier fan de la Guerra de las Galaxias y Disney tiró la casa por la borda. Hay muchísima información así que comencemos con lo más importante. Para empezar, el panel del episodio 9 enloqueció a los fans por el estreno del primer teaser trailer del episodio 9, The Rise of the Skywalker. Tengo que resaltar que el avance está lleno de regresos inesperados. Obviamente el más emotivo es el de Carrie Fisher. Esto es posible porque J.J. Abrams rodó la película con escenas que no se usaron en el despertar de la fuerza. También se confirma el regreso de Billy Dee Williams como Lando Carishan. Pero sin duda la sorpresa que se llevó la noche es que el emperador Palpatine regresa a la saga. Sinceramente tengo que aplaudir la manera en que lo anunciaron. Al terminarse el trailer, el panel se llenó de obscuridad para teñirse de rojo y entonces de la nada aparece Ian McDimier y dice ¡Veámoslo de nuevo! Obviamente los gritos y los aplausos se multiplicaron, se lanzaban espadas Jedi al cielo y ese momento ya se consagró como uno de los instantes más históricos para los fans de aquella galaxia muy muy lejana. Respecto a los mejores momentos del trailer, sin duda está el salto mortal de Rey, Kylo contra los caballeros de Ren y la reconstrucción de su casco. Lando piloteando el halcón milenario, Rey y Leia abrazándose, el medallón de Han Solo, la estrella de la muerte y claro, la risa del emperador Palpatine. Aprovecho este momento para decirles a todas aquellas personas que se molestaron porque hice una reacción del trailer que se relajen y que aprendan a leer los títulos completos. Claramente dice que es una parodia. Me estoy burlando de este tipo de videos y aclaro que no es una crítica a otros youtubers que lo hacen, sino al género. Todo lo que hago en la reacción está sumamente exagerado, está mal editado y obviamente reconocí la risa de Palpatine. El error fue adrede y es parte de la crítica porque he visto muchas reacciones donde claramente se ve que las personas no tienen idea de lo que están viendo. Simplemente fue un experimento para ver cuántas vistas podría tener este video y aclaro que no está monetizado. Y también reconozco que hay personas que hacen reacciones totalmente genuinas y los felicito. Los invito a que lo vean para que me den su opinión sobre las video reacciones. Por otro lado habrá una nueva película de Tomb Raider con Alicia Vikander. La secuela es una continuación de su película. Según los informes, la cinta será escrita por la reconocida guionista Amy Jump. Por otro lado pueden imaginar que un cine proyectó los trailers de May de Brightburn antes de la nueva película animada de Peppa Pig. Ambas películas son clasificación R y por supuesto que alteraron a todos los niños. De hecho la película tuvo que ser interrumpida para que los papás pudieran calmarlos porque no dejaban de llorar. Obviamente esto fue un accidente y la cadena de cines ya pidió muchas disculpas. Y ya que estamos hablando de avances, te comento que escuché que muy pronto vamos a tener un nuevo trailer de la nueva película de Chucky. Además me enteré que va a incluir algunas escenas aterradoras con seres sobrenaturales. Este detalle podría cambiar la opinión de aquellos fans que están molestos porque ahora Chucky se parece más a un T-800. Pero este detalle podría acercar a este remake al aspecto sobrenatural de la película original. Recordemos que esta vez Chucky se va a llamar Buddy y será interpretado por nada menos que Mark Hamill. ¿Qué opinas? ¿Te emociona este remake? Dímelo en los comentarios. En otras noticias breves, Entertainment Weekly revela que Camila Cabello va a protagonizar la nueva adaptación de La Cenicienta. Aclaro que este proyecto está siendo producido por Sony Pictures. Y no tiene absolutamente nada que ver con la versión live action de Disney. Y por último estas son las primeras imágenes oficiales de la nueva película de Los Ángeles de Charlie. En ella vemos a las actrices Kristen Stewart, Ella Balinski, Naomi Scott y Elizabeth Banks. A su vez se confirma que esta película no es un reboot ni un remake, sino una continuación de las películas anteriores que también va a incorporar eventos importantes de la serie de televisión. La cinta también incluye actuaciones de Patrick Stewart, Digimon Honsu y Noah Centineo. Y en el mundo de la serie se confirma que Disney Plus va a ser un servicio de streaming mundial a partir del 2021. En los Estados Unidos saldrá el 12 de noviembre de este año y tendrá un costo de $6.99, aproximadamente como $140 pesos mexicanos y también tendrá una suscripción anual de $70 dólares. Por el momento no se manejan fechas de lanzamiento en Latinoamérica, pero sabemos que va a suceder en algún momento del 2021. También se reveló que algunos televisores inteligentes, PlayStation y Roku van a tener acceso a la aplicación y también vamos a poder descargar contenido sin conexión. Disney aseguró que en su primer año se van a estrenar más de 25 series y 10 películas totalmente nuevas. De esta manera confirma el lanzamiento de las series de Star Wars The Mandalorian que tendrá como protagonista a Pedro Pascal. Junto a la serie de Cash and Andor donde Diego Luna y Alan Tudyk vuelven a sus respectivos papeles. The Clone Wars volverá con 12 nuevos episodios para darle fin a la serie. Por parte de Marvel van a lanzar las series de Falcon y Bucky con Anthony Mackie y Sebastian Stan y WandaVision que será protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany, junto a la tan mencionada serie de Loki. Aquí lo importante es que se da la primera confirmación oficial de que Tom Hiddleston sí va a aparecer en este universo televisivo. Otra cosa interesante son los detalles de la serie animada de Marvel What If. Según Comic Book el episodio estreno se va a establecer en un mundo donde Peggy Carter obtuvo el suero del supersoldado y el flacucho Steve Rogers se unió a la pelea con una armadura creada por Howard Stark. Lo más emocionante es que se dice que este show será supervisado por Kevin Feige en Marvel Studios. E incluso escuché que algunos de los actores del UCM podrían repetir sus roles para contar estas historias alternativas. Tengo que resaltar que algunos de estos proyectos no estarán disponibles al momento de lanzamiento de Disney+, sino que se planea sacarlos exponencialmente a través de fases. Por ejemplo, Falcon y Bucky, WandaVision, Loki y Cash and Andor saldrán hasta la fase del año 2. Las series que estarán disponibles desde el día de lanzamiento son High School Musical la serie The Mandalorian, porque hace preguntas que es un spin-off de Toy Story 4, la serie animada de Marvel What If, el spin-off de Monster at Work y también va a llegar en el primer año la película live action de La Dama y el Vagabundo y la nueva cinta de Phineas y Ferb, en donde los hermanos tendrán que recorrer el universo para salvar a Kandang porque ha sido secuestrado por alienígenas. Uno de los puntos más destacados fue el anuncio de que todas las temporadas de Los Simpsons estarán disponibles en Disney+. Aunque no se menciona en la lista, ese rumor a que Ojo de Halcón también tendrá su propia serie, pero lo mejor de todo es que aseguran que Jeremy Renner va a regresar para ampliar la historia de este personaje. Según Variety, la trama de la serie va a girar en torno a Clint Barton y a su aprendiz Kate Bishop, quien es la heredera del nombre de Hawkeye en los cómics, además de ser uno de los miembros de Los Jóvenes Vengadores. De momento no hay confirmación oficial, pero es extraño que Disney, Marvel y los representantes de Renner se nieguen a hablar del tema. En otras breves noticias, Ian Glane será Bruce Wayne en la segunda temporada de Titans y Cameron Monaghan ofreció este nuevo vistazo al Joker de Gotham. Por otro lado, se rumora que Tom Williams saldrá en la última temporada de Arrow, y debe ser cierto porque el mismo actor dijo, estará en Arrow la próxima temporada. Por el momento se desconoce si será el Superman de alguna tierra alternativa o un nuevo personaje, pero si llega a salir estoy casi seguro que será Clark, gracias al crossover de Crisis en Tierras Infinitas. Yo fui superfan de Smallville y me gustaría verlo en su máximo esplendor. ¿Qué opinas? Y en el mundo de los videojuegos, Lucasfilm mostró el primer avance de Vader Immortal, Star Wars VR Series. En este juego nos podremos pasear por los pasillos del castillo de Vader en Mustafar para conocer un poco más sobre este emblemático lugar. Y lo mejor de todo es que nos vamos a enfrentar a Vader y nosotros vamos a ser la llave para salvar a la galaxia o tal vez destruirla. También tenemos que hablar de Jedi Fallen Order, el nuevo juego de Star Wars de Respawn Entertainment. Para empezar, el juego no tendrá multijugador de ningún tipo, solamente se va a centrar en la historia de un joven padawan llamado Cal Kestis, que por cierto es interpretado por el actor Cameron Monaghan, mientras trata de sobrevivir a la temible Orden 66 de la Venganza de los Sith. La idea de este juego es regresar a lugares conocidos mientras se expanden el lore de Star Wars con nuevos planetas, nuevos personajes y una historia nueva. El protagonista del juego va a contar con la ayuda de BD-1, un simpático robot al estilo de R2-D2 y BB-8. Lo mejor de todo es que vamos a poder mejorarlo conforme avancemos y por supuesto tendremos que escapar de algunos inquisidores. El juego saldrá a la venta el 15 de noviembre de este año para Xbox One, Playstation y PC. A su vez el juego de Guerra Mundial Z libera su tráiler y creo que más de uno se llevó una grata sorpresa al descubrir que el juego se inspira tanto en la película como en el libro de Max Brooks. El juego nos propone varios capítulos en distintos puntos del mundo y el objetivo es intentar llegar al final de los niveles mientras nos abrimos paso a través de miles de zombies. Que a diferencia de otros juegos son muy rápidos, ágiles y letales y en ocasiones tendremos hasta 100 zombies en pantalla y algunos de ellos serán infectados especiales que obviamente tienen otras habilidades que nos van a dificultar el paso. Algunas críticas dicen que tiene sus detalles pero que aún así es un buen juego. Sinceramente lo quiero porque me encantan los juegos de zombies, tengo entendido que sale este 16 de abril. Y en el manga y anime te comparto el nuevo póster y trailer de One Piece Stampede. Por si no lo sabías, esta película conmemora los 20 años del anime y será lanzada el próximo 9 de agosto. En ella podemos ver el regreso de 38 personajes de la serie, además de algunas caras nuevas. Y antes de que me lo preguntes acabo de ver el episodio 50 de One Piece así que me voy acercando al final, ya solamente me faltan un poco más de 900 episodios para poder terminarla. Y este es el momento que estaba esperando, ¿te emocionaría si te dijera que me puedes acompañar a una fiesta exclusiva de Disney para celebrar el estreno de Vengadores Endgame? Yo espero que sí porque tengo 30 invitaciones y se las voy a regalar en el próximo video así que tienen que estar muy pendientes para poder ganárselos. Solo te adelanto que vas a tener que contestar algunas preguntas de los primeros 10 años del universo cinematográfico de Marvel. Si las contestas bien, ¡nos vamos juntos de parranda! Y si esta es tu primera vez en el canal, suscríbete a Tube Radio porque tú eres uno de nosotros, un verdadero fan de todo esto y lo único que hace falta es que nos conozcamos. Así que sé un hijo de la radio y recuerda que juntos tenemos el poder y que juntos somos Cultura Pop. Muchas gracias por quedarte en nuestra escena después de créditos. Ya ha llegado el momento de invocar a nuestro gran oráculo, la gran bola 8 que ve más allá de lo evidente y que nunca se equivoca. Y la pregunta de este video tiene que ver con Palpatine Star Wars. Así que, oh gran oráculo que ves más allá de lo evidente, ¿veremos al clon del emperador en The Rise of Skywalker? Y la respuesta de nuestro gran oráculo es... Dice que todo pinta bien. Bueno, dice Outlook, batallo mucho para descifrar la traducción en español de esto, pero se ven bien las cosas. Podemos decir que dijo, se ven bien las cosas. Esto se está poniendo cada vez más emocionante. Digo, sinceramente confío en Jacob Abrams y pues no voy a dejar que algunos cambios que se hicieron en la película anterior me afecten para poder disfrutar de este cierre de la historia de los Skywalkers. Nos vemos en próximos videos.